Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh. Bienvenido a nuestra sección de Vlog Acorde con Baby Josh. Vamos con el logo y comencemos con el video. Así es, estamos aquí con Baby Josh que nos está acompañando el día de hoy. Vamos con los acordes. ¡Gracias! En tus fuentes de agua eterna, purifícame. En tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. En tus fuentes de agua eterna, purifícame. En tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Vive en mí, oh Espíritu de Dios. Fluye en mí, con tu fuerza, con tu amor. Que te pueda ver, obrando sobre mí, con poder. Vive en mí, oh Espíritu de Dios. En tus fuentes de agua eterna, purifícame. Y en tus fuentes de agua eterna, purifícame. Y en tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Vive. Vive, vive, vive. Fluye en mí. Familia, familia, eso es todo por hoy. Esperemos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda compartirla en todas tus redes sociales. La pregunta de la semana es, ¿qué canción te gustaría que grabáramos? Les mando un fuerte abrazo desde aquí, de parte de Baby Josh y de Josh. Un besito. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!